¡Macroni! 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 ¿Podríamos poder saludar a la tía Amar y que no estiré? Creo que estaba a cinco. Y en un partido real, real, pero real, así, bastante. Ganarse la primera copa de oro. ¿Qué voto? Creo que traen a cinco. Estoy seguro. ¡Alto bloque! ¡Alto bloque! ¡Venga! ¡Los hacemos lo que sale! Uy, ustedes están citados. No, nosotros somos alegres. ¿De qué guiamos? ¡Arribil! ¡Alto bloque! ¿Se la huelga mandó? ¿Se la huelga mandó? Saludos Tres para estar francés. No se realiza la conversión, el marcador queda 5 a 0. No se realiza la vez. No, pero no está dentro de los veinte y ocho. ¿Cómo se llama? Trae para el Estado francés. Se realiza la conversión. El marcador queda 12 a cero. ¿Cómo se llama? Hay una maquina que batea más. Es directamente traído. Tiene 25 milés, ¿sí? No, milés y me están jodiendo acá. Un poco a milés. De hecho, milés y de la 16. El tipo se va a pinchar. El tipo se va a pinchar. El tipo se va a pinchar. Hay que ver que está llamakasi. Trata a buscar. El resultado racial está francés 12, cantaría 0. Trae para Santa María. La conversión es realizada. El marcador queda 12 a 7. La conversión es un lado, tío. Si. La verdad. No le mandé a la geranza. Sí. La geranza. La geranza. La geranza aquí. La geranza. La geranza. el C el pasado, lo borraron? pero algunos igual alcanzaron a verlo pero ya no lo van a subir de nuevo yo creo ¿pero por qué habrá sido? que lo suban sin audio mucho decía que había problemas de derecho con un actor de Warner ah, ya estaba sonando una canción justo y... ¿Junto en el que juego? la borraron puta, yo quería ver ese partido porque era en especial había jugado yo por eso no quería porque fue el peor jugado ¿para quién? la bolsa es el primer partido venimos por nada igual debimos haber entrado el equipo más Rangers de una por reventar era el primer partido donde todos tenían que agarrar el cuero y ahí necesitan la guerra ¿no? 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 la primera es que se van ahí hoy día trae para el Estado Fransez ¿donde está viendo? mi amigo Convención realizada, el marcador queda 19 a 7. Resultado parcial, Santa María 7, Estad francés final. Trae para el Estad francés. No hay conversión, el resultado queda 24 a 7. Resultado parcial, Santa María 7, Estad francés final. No hay conversión, no hay conversión. Hicieron como tres trae y tres conversiones. No sé que hay 21, después hicieron tres y creo que sí conversiones. Conversiones ya no lo hicieron. ¿Lo hicieron? Y esto acá tampoco, por ahora. Fueron, locos, locos, locos. Tener Douboat. ¡Fueron, locos! ¡Fueron! ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ... ... ¡Jajaja! ¡Mucho pufe, mucho pufe! ¡Mucho pufe, mucho pufe! ¡Bien! ¡Bien, Davidi! ¡ Felipe, tócala! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡La empresa de Lima! ¡Bueno! ¡Felipe! ¡Señor de Dios! ¡Los aquí! ¡Felipe! ¡Ya! ¡Estás es junto! ¡Mira Gárica! ¡Mira Gárica! ¡Mira otra! La conversión no se realiza. 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 La conversión no se realiza.